¿Qué tal cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de Fútbol Total. Continuamos analizando los grupos de la Copa Sudamericana. El día de hoy hablaremos de la Universidad Católica, uno de los equipos que se metió en la etapa de grupos de este torneo. No es obviamente los más fuertes del fútbol ecuatoriano pero en los últimos años ha venido creciendo e incluso si uno revisa la plantilla que armó este año da la sensación de que es un equipo económicamente bien parado y que puede ser incómodo para cualquier equipo. Entró en uno de los grupos más complejos, Santos de Brasil, Unión La Calera de Chile y Banfield de Argentina. Será un reto complicado. Aún así yo creo que si consigue sacar los puntos de local y pellizcar algo sobre todo en Brasil puede llegar a meterse en ese primer lugar. Vamos a analizar hoy a cada uno de los equipos para ver si es que Católica tiene o no alguna chance de clasificar. Como siempre invitarlos a suscribirse al canal, dejar un me gusta, comentar en la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Entremos en materia. Empezamos con el más fuerte, Santos de Brasil. Arranquemos hablando de el Santos de Brasil. Su último partido fue el 19 de marzo contra Agua Santa, victoria de 3 a 2. Su participación en el Brasileirao recién arrancará el 10 de abril, así que no vamos a tener demasiadas referencias. Aunque su participación en Sudamericana incluso empieza el 5 de abril. Por ahora no podemos destacar por ejemplo en qué lugar de la tabla se encuentra. Su técnico, un viejo conocido del fútbol ecuatoriano claramente Fabián Bustos, argentino de 52 años, una trayectoria muy importante en el fútbol ecuatoriano, en Deportivo Quito, en el Mante, en Babura, Delfín de Manta, Liga de Puerto Viejo y claramente Barcelona. Técnico que ostenta dos títulos y claro, el plus acá de Santos sobre Católica es el hecho de que conoce a la perfección al equipo capitalino. Detalles de Santos. Actualmente su valor en el mercado de transferencias es de 67.05 millones de euros. Estamos hablando de unos 80-85 millones de dólares. Es un equipo recontra caro. Además bastante joven con un promedio de edad de 24.1 años. Esta es la nómina con algunos jugadores caros, otros no tan caros, pocos conocidos o nombres tan rimbombantes. Por ahí Maicon quizás es uno de los nombres más importantes que tiene la nómina. Además de Carlos Sánchez, el uruguayo. Después no tiene nombres tan conocidos. El jugador más caro que tiene hoy el Santos es un joven de apenas 17 años. Angelo Gabriel, tasado en 10 millones de euros. Futbolista que se desempeña como extremo por la izquierda, pero principalmente por la derecha. 11 partidos, un gol, una asistencia sumado a un total de 713 minutos. Seguramente habrá que tener más referencias de este joven futbolista. Santos, a priori, pinta como el equipo más fuerte del grupo y el rival a vencer por prácticamente todos. Veremos si Católica puede o no enfrentarse de gran manera a este equipo brasileño. Vámonos ahora al segundo equipo. Otro de los que luce fuerte. Banfield de Argentina. En el último partido, en el marco de la Liga Argentina, derrotó 1-0 al Lanús. Por ahora, en la tabla de ubicaciones, este equipo está en la sexta casilla del grupo A. Junto a River, Newells, Unión, Racing, Defensa y Justicia. Un grupo claramente competitivo. Es decir, que viene bien. Siete partidos disputados, tres ganados, dos empatados y dos perdidos. Ese es el récord en lo que va de la temporada 2022. Su técnico, Diego Dabove, 49 años, nacionalidad argentina. Una trayectoria más o menos interesante y prácticamente en el fútbol argentino, a excepción de un paso rápido por el Bahía en el fútbol de Brasil. ¿Dónde mejor le fue? En Godoy Cruz, año 2018. Hay buenos comentarios de las formas de Banfield, que es un equipo que juega bien al fútbol. Aparentemente, ocupó el esquema de 1-4-3-3. Vamos con algunos detalles de Banfield. Actualmente, equipo que está cotizado, según Transfermark, en 26.7 millones de euros. Estamos hablando de más o menos 30-32 millones de dólares. Claramente, es un equipo caro. En cuanto a los nombres de su plantilla, honestamente, no hay conocidos. Más allá de algún nombre que pudo haber sonado, quizás en competencias internacionales, más o menos lo podemos referenciar. Pero, conocidos, conocidos, la verdad, no muchos. Su jugador más caro actualmente, Juliano Galopo. 22 años, argentino, tasado en 6 millones de euros. Claramente, una joven promesa de Banfield. Este año, viene jugando ya 8 partidos y registrando 4 anotaciones. Se desempeña como volante por derecha, medio centro y además puede jugar como enganche. Formado en Banfield, debutó ya en el equipo que lo formó. Ojo con este futbolista, muy buenas referencias. Banfield claramente llega siendo uno de los equipos fuertes de este grupo. Vamos a ver si Católica puede equipararle en las fuerzas. Pasemos al tercer equipo. El que, en teoría, llega como el más débil del grupo, que es Unión La Calera del fútbol chileno. En el último partido, empató 0 a 0 con el Antofagasta. Repasemos cómo está en la tabla de ubicaciones. Por ahora, Unión La Calera ocupa la casilla número 11. Después de 7 partidos, ganando 1, empatando 4 y perdiendo 2. Sumando tan solo 7 puntos. No ha sido un buen inicio de temporada para Unión La Calera en el marco del fútbol chileno. Su técnico, Martín Anselmi, argentino de 42 años, bastante joven. Esquema que más utiliza el 4-3-3 ofensivo. Un entrenador que no tiene tanta experiencia como podemos ver. Casi siempre como segundo entrenador. Y ojo con este detalle, que me parece vale la pena destacar. Y ojalá se pueda confirmar. Aparentemente estuvo acá en Ecuador este técnico en la Universidad Católica de Reserva. Y también en Independiente del Valle como segundo entrenador. Igual en Internacional. Es decir, es un tipo que conoce el fútbol ecuatoriano. No directamente. Honestamente a mí el nombre no me suena demasiado. Pero aparentemente estuvo en el cuerpo técnico, supongo que de Santiago Escobar. Y también en el cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez. Así que ojo, es un tipo que conoce el fútbol ecuatoriano. Y seguramente va a tener varias referencias de Católica. Vamos con algunos datos de Unión La Calera. Equipo que actualmente en el mercado de transferencias está atasado en 9.3 millones de euros. Fácilmente podría llegar a los 12 millones de dólares. Es decir, es un equipo con un presupuesto muy similar al de la Universidad Católica. En cuanto a nombres, realmente no hay tantos. Por ahí me suena Christian Vilches, zaguero centro experimentado, 38 años. Eric Wimberg, este futbolista que pasó por Boca Junior en su momento. Después, realmente nombres poco conocidos en general. Su futbolista más caro es Lucas Passerini, delantero argentino de 27 años. Actualmente atasado en un millón de euros. Futbolista que se desempeña como delantero centro. Una trayectoria interesante para este futbolista. Formado en Quilmes, pasó por Tigres, estudiantes de Buenos Aires. Estuvo en el fútbol paraguayo en el Guaraní. Después, un salto al fútbol mexicano en el Cruz Azul, Necaxa. Y además, en el Atlético San Luis, esta temporada fichó por unión la calera. Por ahora, 18 partidos, registrando dos goles y una asistencia. 507 minutos sumados en total. Es decir, es un jugador más caro, pero por ahora al menos el rendimiento no es precisamente el mejor. Universidad Católica necesita hacer un buen partido contra la calera en Quito, en Chile. Sumar esos puntos será fundamental para que Católica tenga alguna chance de pelear los grupos. Acá, Católica debería apuntar a los seis puntos. Ganar en Chile, ganar en Quito. Y de esa forma, después medirse con Banfield y medirse con Santos. De esta forma, llegamos a la parte final de este video. Comenten en la parte de abajo. ¿Ustedes creen que Católica alcanza? ¿Puede meterse en la pelea por el grupo? ¿O definitivamente no tiene ninguna chance? Comenten en la parte de abajo. Mañana estaremos hablando del grupo del 9 de octubre. Que también tendrá un reto exigente a nivel internacional. Gracias siempre. Esto es Fútbol Total. Nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!